¿Qué es el Departamento de Salto? Conversando sobre la realidad de lo que ha sido la historia de los municipios, la historia de los intendentes, de las intendencias en el Uruguay, llegamos a la conclusión, particularmente en Montevideo, por aquello de Madrid para el Rey, que este partido, que siempre ha gobernado el país, que siempre ha tenido por objetivo el gobierno de la República, llevaba en Montevideo grandes intendentes, y no heladeras, como el Frente Amplio dice, grandes intendentes que permitían que gente como Fabini, que gente como Barbato, que gente como Aquiles Lanza, lograra administrar y gobernar Montevideo y hacer del partido Colorado, también un partido de la capital y del Departamento de Canelones, también en otras circunstancias. Ahora, esa realidad cambió, y hemos llegado a un punto en el cual tenemos que trabajar pensando en que Montevideo merece estar allí, cerca de la gente, en eso que llamamos que el municipalismo es la primera línea de batalla, el contacto con el vecino, el contacto con la gente. El Partido Nacional lo hace bien eso, es el Partido Municipalista, el Frente Amplio lo hace bien, y es tiempo que nosotros, más allá de los candidatos, generemos esos equipos municipales de los que hablaba Pedro, pero generemos también una usina de ideas que le permita a todos los candidatos del Partido Colorado tener una política de carácter municipal concreta. En ese sentido, hablando con Cautiño, y luego con muchos más compañeros, resolvimos impulsar un centro de estudios municipales al que hemos llamado Doctor Aquiles Lanza, en homenaje a aquel Intendente de Montevideo, que falleciera en el ejercicio de su función, y al que acompañáramos nosotros desde la Junta Departamental. Un centro de estudios que trabaje en las propuestas, que estará presidido por su viuda, por la doctora Alba Estela Osores de Lanza, que es una mujer, una connotada consultora de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que será acompañada por nuestros dos intendentes, por Germán Cautiño de Salto y por Marnio Osorio de Rivera, que tendrá un equipo con consultores, de los cuales podría nombrar muchos, desde ex ministros, ex directores generales, en fin, no quiero referirme a ninguno salvo a una, que es una querida amiga y que merece que se le mencione, en homenaje a la presencia de todos ustedes hoy acá, que es la arquitecta Ana María Ruggia, porque ha salido de acá, de este departamento de grandes intendentes, de los Ruggia, de los Carminati y de tantos otros. Vamos a trabajar allí en la propuesta, vamos a trabajar allí en la primera línea de batalla, abasteciendo de insumos y propuestas a todos los candidatos, abasteciendo de insumos y propuestas a todos los equipos, y esperando contar con todos ustedes en esa tarea, que va más allá de los sectores, que va más allá de los grupos. El próximo 21 de septiembre, en la Junta Departamental de Montevideo, vamos a estar todos allí, con ese equipo que tendrá una publicación mensual, que tendrá una publicación más importante semestral, para aportarles lo que esos equipos Pedro hoy señalaba. Señores, en la memoria de Ruggia, en la memoria de Carminati, en la memoria de los grandes intendentes de Montevideo, creo que esta iniciativa, que es la primera que ha tenido el partido, merece el respaldo de todos ustedes, y a ustedes esperamos. Gracias.